...porque esta semana, yo digo, hay cosas que nunca tendrían que haber pasado, pero si pasaron, hace falta esto. ¿Qué quiero decir? El tema terrible de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Bueno, esto nunca tendría que haber pasado, pero como pasó y pasa, bueno, la Iglesia ha intentado ya desde la época, sobre todo de Benedicto, tomar esto con mucha fuerza y tratar de empezar a revertir esta situación, a tratar de acabar con este flagelo tan terrible. Bueno, en la Argentina también hay un protocolo siguiendo líneas del Vaticano de actuación ante casos de abuso. Hay una comisión que hace dos años se creó y además lo último que ocurrió en los últimos días se anunció oficialmente, la Conferencia Episcopal de la Iglesia en Argentina anunció oficialmente esto que estamos viendo en pantalla. Una web, una página web para orientar a la gente en casos de denuncia de abuso sexual cometidas por miembros del clero, pueden ser también laicos que trabajan en escuelas, lo que fuere, sospechados de haber cometido algún abuso. Hay un montón de instrucciones allí, también el acompañamiento a las víctimas, qué acciones preventivas puede haber, esto es muy importante, no llegar a esto, cómo se puede evitar. Bueno, y toda información actualizada de qué es lo que esta comisión de prevención de los abusos y acompañamiento a las víctimas viene haciendo en la República Argentina. Por eso digo, en realidad esto nunca tendría que haber existido, pero existe porque existe el horror de ese flagelo. ¿No es cierto? Ahí está la página, veíamos ahí, consejodeproteccionsea.org.ar Es la dirección, ya está habilitada, cualquiera puede entrar y obtener allí la orientación. Rapidito, esto se produce cuando hace poco la Nación hacía el diario un repaso de los últimos 20 años de casos denunciados firmes en Argentina, repito, en las dos últimas décadas, 63 casos denunciados con, digamos, sustento, con fundamento. Probablemente hay más que no han sido denunciados. Hay 17 con condena judicial, 22 en proceso, 24 no judicializados, 23 con, digamos, algún tipo de sanción de la Iglesia y 12 que han sido expulsados del ejercicio del Ministerio Sacerdotal. Un cuadro terrible, lamentable, pero bueno, aquí una respuesta más que se intenta dar. Obviamente, como dice el Papa, todo lo que se hace es poco en esta materia y lo primero es aumentar la conciencia, ante todo, en la propia Iglesia de asumir este problema y erradicarlo con toda energía.